¡Vamos por la plaza! Guiñándole a la niña con las gafas de sol puesta ¡Fenómeno! Eres un fenómeno ¡Fenómeno! Eres un fenómeno Abre la ventanilla y el no pare sigue así Se cursa en toda la calle y en parte de la de al lado Abre el agua entera y saca un pulverizador Ahora en quien me pueda, ahora sí soy el mejor ¡Fenómeno! Eres un fenómeno ¡Fenómeno! Eres un fenómeno ¡Fenómeno! Eres un fenómeno ¡Fenómeno! Eres un fenómeno Hola, muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a la cuatrigentésimo, quincuagésimo, primera y cuatrigentésimo, quincuagésimo, segunda edición de los fenómenos 13 más 1 Bueno, en el programa de hoy Pues vamos a recordar viejos tiempos Si viene alguien de viejos tiempos Juan Carlos, por cierto, lo ha venido Sorprendentemente a tiempo Pero bueno, eso sí ¿Qué vamos a tener? Pues en el programa de hoy, aparte Hemos traído a nuestra amiga Almudena Rodríguez, que voy a recordar Para charlar un poquillo de las drojas y tal, como es costumbre nosotros Vendrános los roguerillos Pepe Navarro vendrá acompañado de su hija, Ana Verónens, acompañado de Boris y acompañado de otro hijo revoltoso y tal Tenemos noticias curiosas, incluida una de sexo Cienes y cienes de cosas más Así que saludamos a nuestra amiga Almudena Muy buenas tardes La que se rie, pues es ella Y os saluda ese beor Jorge Ayuso Que espera que no lo abandones durante la siguiente hora Dos horas, perdón De radio, dos horas Y cienes y cienes de cosas más Esperamos que estéis con nosotros Un poquitillo, un poquitillo ¿Veis? Ahí pone música a vídeo, ¿verdad? Fenómeno, lo dice tu mamá Eres un fenómeno, lo dice tu papá Eres un fenómeno, lo dice tu abuela Eres un fenómeno Fenómeno, lo dice tu mamá Eres un fenómeno, lo dice tu abuela ¡Suscríbete al canal! Y fuimos la una gran emisora que empecé a emitir por internet Años A En www.radiorrato.net Y esas cosas Y bueno Yo quería por un lado Dame algo Felicitar a mi amigo José Ángel Pero dame un CD, si eso ¿No? Es que Está nerviosa pero no me lo pasa Se va a caer Y va a decir su madre Que para qué pasa Quería felicitar a mi amigo Espera, espera, espera Que no se te oye Ahora se te oye Ahora No se me oye Ahora sí Pues yo quería dedicar unas canciones a mi amigo Una canción No, unas canciones Pues no tenemos A mi amigo José Ángel Que le aprecio mucho y que es el mejor San Son Y en fin José Ángel Muchas felicidades por tu santo Que soy San José Y muchas felicidades a los papas Papa El ya el papa En fin Que aquí está Luis Miguel Que nos canta Una canción Que no es poco Anda que no canta bien el chico Un rincón del corazón Donde no hay nadie más que yo Donde las luces no iluminan nada Entre el vacío y el temor Los sentimientos y el dolor Lo único que tengo es tu mirada Tu mirada enamorada Que me sigue dando alas Que le da vida a toda Que me llena de esperanzas Tu mirada enamorada En mis sueños enredada Explosión en fuerza en fuego Cuando viento entran hacia más Aunque es difícil de entender La soledad es un placer Mi compañera amiga De mi alemán Si sé que estás ahí Me entregas tanto Soy feliz Lo único que quiero Es tu mirada Tu mirada enamorada Que me sigue dando alas Que le da vida a todo Y me llena de esperanzas Es tu mirada enamorada Es tu mirada enamorada En mis sueños enredada Es pasión envuelta en fuego Como viento entran hacia más Y me llena de esperanzas Y me llena de esperanzas Y me llena de esperanzas Mi alemán El me ha dado vida a todos Esa canción Voy a ser fino Diciendo las cosas bien No la he oído En mi vida ¿Tú sí? Pues yo sí Claro, pues lo tienes en la casa Si no Pues no Sin embargo Si que he escuchado Y sé Porque lo sé Porque lo sé Que a José Ángel le gusta A José Y a su hermano Y a todo el mundo Esta canción Que es muchísimo más conocida A esta A Luis Miguel Si que suena No quiere ¡Ole! Esta sí, esta sí Esta canción Que tuve el placer De escucharla José Ángel Cantármela a mí Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre Como lluvia de caricias Solo hay una Solo hay una Solo hay una Que te inventaría Te inventaría Como el sol Al día Tu oringura Esa que me aconseja Esa que de pura honesta En el fondo En el fondo En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser Un santo Solo hay una Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Confidenta Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada a mi camino Y su vida ya a mi vida O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay bromas Si no existieras Si no existieras Yo te inventaría Pues sin duda alguna O tú O tú o ninguna O tú o ninguna O ella o ninguna O alguna O alguno Juan Carlos Pérez Buenas tardes Buenas tardes ¿Estás de vivo? Estoy vivo Aunque no lo parezca Pero sí Anda que hay muy poco Transportes De Valdechus Hasta aquí Es que todos Pasan por el clavín Por ahí no pasa ninguno Como la canción O tú o ninguna En el clavín Apenas sale autobuses Y no vive nadie Así que vive alguien No me acordaba Sí En el clavín Y el clavón Y el cablón Pi No Hemos dicho El clavín Clavón Clavito ¿Qué clavito clavó Clavín? Uno de mi pueblo Me decía Os pillé Lo sabía Porque vio a la hermana Que se estaban rayando Con otro Quédate cablón 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 Como diría Un chino o japonés Bueno Que no he explicado Nada Absolutamente Dáselo por favor Al Modena Le vamos a dar Aquí tiene las drojas Que nos has prestado Drojas Se las damos Que no es poco Que no es poca No es poca la droja Que nos Tenemos aquí A ver Que la semana que viene Va a estar aquí En el estudio Fernando Borlán Estará Pablo Bellido Alcalde de la Zubica Va a estar aquí La semana que viene Si no pasa nada Que a lo mejor Pasa algo Pero Pablo Bellido Contamos con él Estará aquí En el estudio Fernando Borlán En Radio Rato Estará en los ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada Bueno A lo mejor el arroz Se pasa Pero poco más A lo mejor Nos denuncia Porque somos Bueno Vamos a hablar Con Daniel Rodríguez De la Zer Va a volver Jesús Alique ¿Qué va a ser? Años y años después ¿El qué va a ser? Va a ser todo Todo Has dicho De la Zer Pues ¿Qué va a ser? Pues la mesa Ya te he desconcentrado Venga Dilo Dilo otra vez ¿Quién más va a estar? Además del de la Zer O no Zer Esa es la cuestión Daniel Jiménez Y Pablo Bellido Y tal Y cual Y tú estarás Creo Y yo a lo mejor estaré Un poco que yo estaré Juan Carlos Espero que esté ¡Buuu! ¡Hasta junio! ¡Venga! ¡Hasta junio se me lo deja! ¿Hasta junio? ¿Pero seguiremos vivos hasta entonces? Eh, presuntamente No sé yo No sé yo Lo intentaremos Pero Lo que me pides Es muy difícil Lo mismo sí Lo mismo no Lo mismo Lo mismo sí Almudena ¿Tú qué opinas? ¿Estaremos vivos? Hombre, pues sí ¿Por qué no? Dice ella que por qué no ¿Tú qué opinas? ¿Que sí o que no? Porque Que sí Que no Que cae a un chaparrón Con azúcar y limón ¡Aaah! Que giliflauta somos Eh, no Lo que pasa es que estamos Un poquito Dazornados O drojaos También No, pero bueno Las hojas de los frenos No sé lo que tenemos Esa es el cohetero Somos todos ellos Del cohete Que no es poco En la zona del cohete Bueno, van a escuchar Música Muy, 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 muy Muy, muy Decente Ha sacado discos Con Sabina Que No El metivo Y me gusta que venía La guajada Pero aquí Cultura ¿Por qué? A mí me gusta más Sabrina Más que Sabina Pero bueno Lo que pasa es que tendrá 87 años más o menos Sabrina ¿Qué más das? Hemos estado en la hiel ya Bueno Ya Poco pero No, no está en la hiel yo Tú sí Yo sí estuve Pero ya no me acuerdo Cómo se va Me llevaron Con los ojos vendados Joaquín Sabina 19 días y 500 noches Este disco Muy bueno Gran disco Donde nunca falta espacio Para más de un corazón Ahora que las floristas me saludan Ahora que me doctoro en lencería Ahora que te desnudo y me desnudas Y en la estación de las dudas Muere un tren de cercanías Ahora que nos quedamos en la cama Lunes, martes y fiestas de guardar Ahora que no me acuerdo del pijama Ni recorto el crucigrama Ni me mato si te vas Ahora que tengo un alma Que no tenía Ahora que suenan palmas Pura alegría Ahora que nada es sagrado Ni sobre mojado Llueve todavía Ahora que hacemos solas Por incordiar Ahora que está tan sola La soledad La soledad Ahora que todos los cuentos Parecen el cuento De nunca empezar No me acuerdo del pijama 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 Que el mundo está recién pintado, ahora. Que la hora que está recién pintado el mundo, tal. Es la hora, es la hora, tal, tal. Es la hora de discar. Me parece que no, pero se intentará. Hombre, si vas a la hiel, a un mojo sí. Lo que pasa es que no... No tenemos cuartos ahora mismo. Ahora mismo. En el banco, mucho. Yo tengo cuartos. Pero ahora mismo. Sí, pero pocos. Es que yo no he sacado. Eres pobre. Pero bueno, luego voy al Cajachús. 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 Y saco dinero. Es que nosotros tenemos el dinero en Cajachús. ¿Verdad, Jorge? Es que lo tengo repartido en tantísimos sitios. En Suiza. Con tanta publicidad. En Chiquitistán, creo que también. Me compré piso en Desengaño 21. Me compré muchas cosas. Y el portero, ¿qué tal? El de Desengaño. Me han dicho que es bastante majete, ¿no? Me dice siempre, un poquito, por favor, un poquito, por favor. ¿Qué dices? Claro. Si te fuiste a hacer el Cajachús. O sea, del edificio. Del edificio. Porque se derrumbaba o algo así. Presuntamente. Presuntamente. Pero era falso. Ahora, habla un poco, Juan Carlos. Hola, sí, hola, hola, hola. Emilio. Para ti, mi pepsicola. Buenas tardes, doña Almudena. Se está riendo la pobre mujer. Di algo, hombre. Di algo que existes. Que sepa la gente que existes. Pues estoy muy contenta de estar aquí hoy. Ya te veo. Se está meando las bragas. Bueno. La misma. Quiero que eduquemos a Almudena. Yo creo que va a ser difícil. Sexualmente no. Tranquilo. No, si quieres. Ya, lo que pasa es que el caso es que no nos denuncie. Ah, pues entonces no. Entonces no. Hoy no toca. Pero quiero que Almudena sepa algo de la vida. ¿El qué será? ¿El qué? Hay que tener verano. Que duran un verano, un poquillo más, un poquito menos. A nosotros nos faltan varios veranos. Nosotros nos faltan cienes de veranos. Pero hay una canción que desde la Navidad hasta hoy día es canción de todos los veranos. Y tanto Juan Carlos como yo colaboramos. Hombre, es que ya lo sabes. Ya lo sé, ya lo sé. Hace mucho que no. Pero continúa, continúa. Vuelve a los fenómenos Chulo González con ese grandísimo artista. La canción 1, 2 y 3. ¡El conejito! Hacemos los foros, ¿no? Sí. Voy a subir el tono. A ver si no vienen los reyes después de tu pareja. La ponen en las cacerías. En las cacerías del Rillera. Era un conejito muy bonito, muy chulito, caminando por un bosque se perdió. Cerca de una granja de patitos, de patitas, de pollitos y de pollitas también. Ese conejito tan bonito, tan chulito, que en la granja sin dudarlo se metió. Y al cabo del momento se lío la revolución. Pero no los patitos, no. Pero no las patitas, no. Pero no los pollitos, no. Pero si las pollitas, sí. ¡Vámonos! Corre, corre, corre conejito que te pilla la pollita y así te pica, ya verás. Que sin darte tal poco, te pica, te pica, te pica, te pica, te pica, te pica, ya verás. Como cuando pase el tiempo, más conejitos habrá. Segunda estrofa. Ese conejito tan bonito, tan chulito, que en la granja sin dudarlo se metió. Se puso mi gordito a repicarle la pollita y meterle muy profundo el aguijón. Ese conejito tan bonito, tan chulito, que en la granja la pollita le picó. Y mucho, mucho le gustó al conejo juguetón. Pero no los patitos, no. ¡Cuacua! Pero no las patitas, no. ¡Cuacua! Pero no los pollitos, no. ¡Pio, pio! Pero si las pollitas, sí. Corre, 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 conejito, que te pilla la pollita, si te pica, ya verás. Que si no te cuento, poco tiempo, lentamente, y por sorpresa, muy gordito, te pondrás. Corre, 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 conejito, que te pilla la pollita, si te pica, ya verás. Como cuando pase el tiempo, más conejitos habrá. Como cuando pase el tiempo, más conejitos habrá. ¡Aplausos largos para Chul González! Versión completa del conejito para todo aquel que se la quiera descargar por internet. ¡Uh! ¡Uh! El que sepa que esta canción está registrada por Chul González y que próximamente va a salir un disco. ¿Sí? Venga. ¡La regla de un time! Chul González, qué temazo. Temazo. Desde la nieva ya estaba. Y estas son las señales horarias de Radio Arbato, que nos dicen que son las 8 menos 5 de la tarde. 8 menos 6 en Ñunquera, de donde vive Almudena. 8 menos... ¡Uuuu! ¡Hala! En otras barreras cercanas. O lejanas, no me acuerdo. O limítrofes. De por ahí. Y esas cosas. Nunca he sabido. Y no dirá... Bueno, lo vamos a preguntar a una yunkerense. ¿Tú crees que realmente... Junquerana se dice, perdón. Junquerana. Claro. La que le toca a la hermana. En fin. Que... Tienes muchas. Es cierto eso que en Junquera es un minuto menos, o no te has dado cuenta, o tal. Pues la verdad que no sabía nada. Pues ya lo sabes. Bueno saberlo. No te acostarás sin saber algo más. Nunca olvidaré una vez en Salón de Asiato, que fue, con Miguel, nos estábamos juntos desde el siglo XIV, que en un momento ponía en el libro de inglés, That's good... That's got... To... Know. Y dije, oño, esto decíamos siempre. Bueno saberlo. Esto es bueno saberlo. Y la profesora nos miró con la cara de... ¿Vosotros sois grimemos o qué coño para? Sí, me imagino. La cara igual que la que puso la profesora nuestra cuando yo dije, ¡Pajarito! No, porque... Ella lo dijo directamente. Me dijo, ¡Tonto! Pero bueno, ella se lo cayó. Tenía más de 60 años de experiencia. Bueno, sí, pero... Pero bueno. Y no hablo mal de ella, porque no. Pero bueno, que sepa Almudena que... Cultura... Nosotros la enseñamos a ella. A ver qué son aquí... Y yo a vosotros también, ¿eh? Silencio. Estamos jugando, coño. ¿Qué mierda hay allá arriba esa persona? ¡Joder! ¿Qué están los avances? Parece que el problema solo hay que hacerlo aquí. Ahí nadie se preocupa de nada. Ya lo veo, ya lo veo. Exactamente hoy se preocupa todo el mundo. Ah, no, ¿para qué están los avances? ¿Por qué no te lees los avances? ¿Quién se lo lee los avances? ¿Quién se tiene que leer los avances? No lo pone claro, ¿verdad? ¿Por qué tenéis que hacer esas cosas así, coño? Parece que todo el mundo se desinhibe, todo el mundo se pasa. Se van al teléfono, llegan los actores, nadie está. Nadie sabe qué es lo que hay que hacer. ¡Joder! ¿Pero esto qué mierda es? ¿Sabéis que estáis teniendo un problema de Antena 3? Que me llamo Pepe Navarro. ¿Y esto? ¿El problema qué es? ¿Lo sabéis? ¿Cómo van allí? Que se vayan allí a un teléfono. Se falsea. Es lo que hemos dicho. Se falsea. Se falsean las llamadas. Por favor. Eso no es excusa. Que tienes que rezar de arriba abajo el guión. ¿Entiendes? No es ninguna excusa. Las necesidades. ¿Qué necesidades hay en el programa? Eso se tiene que saber. No te lo tienen que decir. ¿Somos profesionales o qué mierda somos? No te das cuenta. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Y para eso hay que fingir los sonidos. ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? Delante del público. Sí, lo que tenemos. Hay mucho público aquí. Pero no pasa nada. ¿Cómo se pone el Pepe? Es una cosa... Eso ha sido en el intermedio. Mientras estábamos poniéndola a la música. Pero bueno. Ya vendrá luego. Si acaso. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Bueno, pues el beso prometido es... ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Y no te he metido la risa! ¡Y no te he metido el reventado! ¡Feliz año! ¡Feliz 2005! ¡Ah, claro! Siempre le gustan mucho los cincos a esta mujer. Es una cosa rara de mujer y eso y tal. Y tan rara. Pero después estará con nosotros y con Rosa, con Quique, con alguien. Yo no sé quién va a venir, por qué, tal. Ojalá venga aquí, que hace que no veo 247 años más o menos. Siglo arriba, siglo abajo. Pero bueno, a Almudena ya le hemos enseñado la canción de todos los veranos, que luego dirás que no te educa la gente que ves. ¡Anda que no! Bueno, vamos a escuchar a un maestro de nuevo. El disco 19 días y que en estas noches, ¿de quién? Pues de Joaquín, si quieres una... Sabina. ¿Sabina? Sí. Ah, no, 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 no. Ah, sí, sí. Sabina. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir, o estrellarme una copa de celos, le dio por reír, de pronto me vi. Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios, y escarcha en el pelo. Tenía razón, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer, y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos, y yo de rodillas, desde el taxi, y haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejillas, y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino la hila, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vid, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología, de sábana fría y alcobas vacías. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida, que tardé en aprender a olvidarla, diecinueve días y quinientas noches. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así, se vengaba a través del olvido, cupido de mí. No, no pido perdón, para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo, la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino. De torrerodones, que pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento, que ya me lo mande. Bueno, ahora tenemos una grandísima sorpresa para todos. No es tan anunciada, pero ha venido con nosotros a ver que suena... A ver... No... No... A ver si... Sí... Esteban, ha venido. Belén Estebanez, que ha salido en una encuesta como la de Telecinco, que menos gusta de la más odiada, pero el Telecinco le sigue pagando una pasta. ¿Por qué será él? Pues porque es Rubiagote. Bueno, Belén Estebanez del futuro, buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy disgustada. Eh... ¿Cuántos años tienes ahora? 169,5. Pues claro. Eh... ¿Cómo te sientes? Me siento defraudada porque yo era la princesa del pueblo. Pero bueno, como buena princesa, me la suda, ¿vale? Si soy la más odiada, da igual. Porque si Leticia fuera la más odiada, iba a seguir siendo la princesa. Así que no hay otra. Eh... Y entonces, para caer bien a la gente, demuéstranos qué bien lees, Belén, por favor. Yo leo... Pero vamos, lo dudas. ¿Me entiendes? ¿Qué me dice esta chica que me está tocando aquí el hombro? Te toca todo. Mira, nos dice, por ejemplo... Por ejemplo, por ejemplo... Hola... Muy... Buenas... Tardes... Y... Bien... ¿Me entiendes? Sí, sí, completamente. Entender se entiende. Yo puedo leer más deprisa, pero lo hago así para que se me entienda, ¿vale? Bien. Pero con 169 años, raro que no te hayas muerto de una sobredosis o algo. Yo me cuido a base de tabaco y cosas drojas y varias cosas, ¿vale? Y también como pollo. Y otras cosas que no voy a decir, ¿me entiendes? Cagazo. Como mi hija Andreita, la pobre, que la he dejado en la cuna. Y eso. ¿Cuántos años tiene Andreita ahora? Mi hija, pues tiene, no sé si siete meses o nueve, ¿no? Entre siete meses y diez años. Más o menos. Más o menos. Mita a mitad. Y bienvenido... Bueno. Más o menos se ha quedado claro que se lee. No voy a atinarme aquí leyendo todo, pero se ha entendido. ¿Me entiendes o no? Entendido. Pero ahora yo tengo una pequeña duda. Quizás no para ti, quizás sí. Siempre que sea pequeña me la puedes decir, ¿vale? Tu presencia aquí va a estar en YouTube pronto o algún día estos o... ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues si el que lo sube, lo sube, pues estará. Si no, pues me cabrearé y diré... ¿Me entiendes? ¿Vale? Pues... Punta en boca. No. Porque si yo estoy en todos lados ni que fuera yo Bin Laden. ¿Me entiendes? ¿Qué suena por ahí? Minucias. Cuéntame, eso es de la época de mis bisabuelos. Sus bisabuelos. Pues gracias Belén Esteban es del futuro. Y muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Escenas de cama. Si a medianoche, por la carretera, ¿qué te conté? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Y si la Magdalena pide un trago Tú la invitas a ti, que yo los pago Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sí Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer Solo te pido que me escribas Contándome si sigue viva, la virgen del pecado La novia de la flor de la saliva El sexo con amor de los casados Dueña de un corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios Una vez que la vio, se fue con ella Y nunca le cobró La Magdalena Si estás más solo que la luna, déjate convencer Brindando a mi salud con una que yo me sé Y cuando suban las bebidas El doble de lo que te pida Dale por sus favores Que en casa de María de Magdalena Las malas compañías son las mejores Si llevas grasa en la guantera Y un alma que perder Aparca junto a sus caderas De pecho y miel Entre dos curvas redentoras La más prohibida La más prohibida de las frutas Te espera hasta la aurora La más prohibida de las frutas 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 Con ese corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios Una vez que la vio, se fue con ella, y nunca le cobró la Magdalena. Bonita canción de Sabina, como está mandado. Y bueno, pues vamos, nos vamos a ir yendo. ¿Por qué? Pues porque me voy yendo yo. Vosotros quedáis porque vienen gente fundamentalísima. ¿Quién? Pues nuestros abuelillos, bueno, nuestros abuelillos que vienen con una tabla o algo así, que nos van a contar que así son las cosas. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Por las tardes, soy Maníbal, Maníbal y esas cosas. Niñito, buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Hoy te has traído a tu novia, eh, para tener esto. Bueno, es una amiga, pero nunca se sabe. No se sabe, no se sabe. Sí, como la... Bueno, iba a decir lo que no debía. En fin. No, era un homenaje a Millán Salcedo, pero... Sí, pero... Pero raro. Venga, aquí te dejo la tabla. Venga, vamos a hacer la hueja con la chica también. Una hueja, venga. Mira, pon el dedo aquí. Una hueja. Una hueja, esto es muy peligroso. Venga, no es peligroso. La nuestra es... Ahí está, no es peligrosa. Esta es... Venga, P-U-R-G-A. Doctorio de la Purga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Hombre, hoy hay una chica aquí, qué bien. Doctorio de la Purga, que contigo es segurísimo. Sí, yo me tiro todo lo que se mueve, o sea que... Ten cuidado conmigo, aunque sea un fantasma. Bueno, siempre he sido un fantasma, la verdad. Sí, pues... La, la, la... Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar En fin, no te lo voy a contar Para hacerte daño en la pichurra Bueno, pues atención, porque hay gente que abre las nueces De otro modo distinto Que no sea casca, las nueces, quiero decir No es verdad, porque Récord mundial De abrir nueces Con la frente Ah, me hubiera asustado A ver con quien lo abre Como el chiste ese que contar En fin Cabeza dura, si los hay No, cabeza dura, si los hay Suena raro de todas formas De mierda Pues este, cabeza dura Mohamed Rashid Fue partícipe de un acontecimiento Histórico en Pakistán Hola Más precisamente la ciudad de Lahore Si, cerca de Hola, como lo has dicho tú Todo está cerca de Hola Allí se llevó a cabo El chino Allí se llevó a cabo una jornada De actividades extrañas Que incluían varias competencias Así, esta gente Que al parecer poseía De mucho tiempo libre Dio inicio a la actividad En la cual Rashid Logró abrir 155 nueces Usando nada más que Su Cabeza Nada de arriba Con un pequeño corte en su frente Y una sonrisa De oreja a oreja Este pakistaní puede decir con orgullo Que rompió el récord anterior Que costaba de 44 nueces rotas En un minuto Pasó de 44 a 55 en nada Además, según los organizadores Ellos fueron los responsables De múltiples récords Como por ejemplo La bandera humana más grande Del mundo No, ese es el ser más grande Del mundo En este preciso instante Las autoridades del Guinness World Record Están corroborando Los datos Para definir Si le otorgan El galardón Felicidades Pues eso Tal Ya estamos aquí Ya estamos aquí Es que estamos aquí De copa No podía ser No podía ser Vea Otra noticia Si nos doblea el galardón Este es gritancia Esta quedaría la niñita Esta, ¿no? Si se atreve Se atreves, niñita Hombre, pues sí A mí me gustaría leer La de Justin Bieber Que he visto ahí Ah, bueno, entonces No, no No te gustaría Que sí Hombre, ¿por qué? Porque no es positivo A ver, Justin Bieber Me da igual Ah, bueno Yo quiero leerla Vale, pues la leo luego Mártale Ahora vamos a leer dos Pues lees esta y dos Otra En Nueva Zelanda Regalan cerveza Por Matar ratas ¿Eh? A ver A ver, a veces que se re Ah, vale Una Ya se está reiendo Y no ha pasado la noticia De luego En de luego En de luego Realmente Estaba muy cansado Estaba borracha Desde luego Este ha vivido más que tú y yo Juto Más que yo Es que me pones nervioso No sé por qué Si yo estoy aquí No, mira No, mira No, venga No me distraes Vamos a beber copa Mientras A ver Estaba muy cansado De la plaga De rata Que inundaba La ciudad Es que me perdí En fin El niñito El niñito Tiene que venir a salvar A ver Gareth Morgan Un filantropo De Wellington Nueva Zelanda Realmente estaba muy cansado De la plaga De ratas Que inundó A su ciudad Es por ello Oye Que a cada estudiante Fíjate A cada estudiante Que mate A alguno de estos Roedores Él le regalará Una cerveza Estamos tratando De hacer una oferta Que los estudiantes No puedan rechazar Chos Estamos tratando De llegar A formar nuestro ejército Es preso Según comenta Las ratas Están arruinando El estilo de vida Y la fauna De Nueva Zelanda Obviamente Hay gente Que se incluye En la iniciativa Solo por las bebidas Pero hay una gran cantidad De estudiantes De ecología Que son muy apasionados Sobre la captura La flora Y la fauna nativa Dijo la presidenta Pues parecía un machorro Según ha hablado De la sociedad De ciencias Yo he constipado También De la sociedad De la sociedad De ciencias Jonathan Muster A pesar Que no Muster Wow A pesar Muster Que no Muster Aseca Claro Muster Pero un poco Muster De mairena Muster de mairena No He sido yo Me lo gemé Es que Ha sonado un poco Muster No pasa nada Estoy borracho A pesar de las ganas De los jóvenes Por emborracharse Uno de ellos manifestó Que Cuando se enteran De lo que tienen que hacer Es un poco Desalentador Este no es el primero De los planes descabellados De Morgan Anteriormente Intentó desarrollar Una campaña similar Para deshacerse De los gatos callejeros Y de las perras Para 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 salvar A las aves nativas Por desgracia No fue muy bien Recibida Por la población local O loca E incluso Muchos Estaban indignados Sobre todo Porque podría haber sido La causa principal Del aumento Poblacional De ratas Mucha rata Mucha rata Suelta Mucha rata Mucha rata Eh Eh Bueno bien Que vamos a ir a Uge A embolachar un poco Más La embolachamos esta O la dejamos aquí Es que Si la embolachamos A ver si nos hace Cosa fea Bueno la dejamos aquí Entonces Luego ya Después del programa De todos los días Luego ya Se verá En fin Que buenas tardes 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 Quiero dedicar Esta canción A cierta rubia Que no escucha Desde Barcelona De bote O de lata Original Mente Eh Y esta canción Le gustaba Le gusta Y es Del maestro Sabina La canción Que cantó A la gran Barbie Superstar Espero que os guste Es muy muy buena Si quiere sonar Y si no también Ahora si Barbie Superstar Tenía los pies diminutos Y unos ojos Color verde Marihuana A los 14 Fue la reina Del instituto El curso Que repetí Las del octavo Derecha Dijeron Otra Que sale rana Cuando en crónicas Marcianas La vieron Haciendo Strip En sus quimeras De Jorge La rosa Conquistaba El cochino Los del rayo No éramos Gran cosa Para sumerte Y la chiquita De la chiquita De mariquita Pérez Tuviera Un buen padrino Los productores Que saben De mujeres Le darían Un papel Pezón de fresa Lengua de caramelo Corazón de bromuro Superbedecuta De lujo Modelo Estrella De culebro Había futuro En las pupilas Hambrientas De los hombres Maduros Enamorarse Un poco más De la cuenta Que era Una mala inversión Debuto De fulana De tal En mil melodramas Con sus Veinte minutos De fama Retiro a su mamá El guión Le exigía Cada vez más Escenas De cama Todavía Por vallecas La llama Barbie Superstar Barbie Superstar La noche Antes De la noche De bodas Arrojó La toalla El novio Con un frac Pasado De moda Enviudo Ante el altar Mientras Barbie Levitaba Enlajarle De un chulo De playa Que entre el tarot Corto Maltés Y Bob Marley Le propuso Abortar Al infierno Se va Por atajos Jeringas Recetas Ayer Ayer Echa Un pingajo Me dijo En el tigre De un bar ¿Dónde está La canción Que me hiciste Cuando eras Poeta Terminaba Tan triste Que nunca La pude Empezar Por esos Labios Que sabían Abuchero De pensiones Inmondas Habría Matado Yo Que cuando Me muero Ya Nunca Es por Amor Se Masticaba En los Millares Que el rayo Había Bajado A segunda Por la M30 Derrafaba El caballo De la Desilusión Debutó De fulana De tal En el Melodrama Con sus Veinte Minutos De fama Retiró A su Mapa El guión Le exigía Cada vez Más Escenas De cama Por Vallejas Ya Nadie La llama Barbie Superstar 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 Histórica Ella Y sensual Y esas cosas Y que En fin Hay que saludar A Dani Por supuesto Dani Hey que pasa Mojo Dani campeón Campeón San San Monumento No tanto No nos pasemos En fin Que hasta los Es una gran persona Dani Igual que su hermano Hasta los Fernanos Se ha elegido Una chica Muy 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 Maja Que es la La primera Joana Joana Pues está Este Emilio Es de Joana Venga El 450 Fue menos especial De lo esperado Pero no estuvo mal Hombres Siguen con la idea rara De independizar Cataluña Con Eñe En el curro Alucinan con que Estamos juntas Nerea Y yo Que no sabían Que éramos lesbiosas Ni nosotras Tampoco Que yo lo que dije No fuera mal Así que Si os sento mal Joana Y Nerea Lo siento Lo que pasa es que me puse muy Me puse nervioso Imaginando la situación Quería joderos con Joana O con Eñe No me acuerdo con cual Y en fin O con las dos Con todo el mundo Yo creo que ahora quiero más Ahora que sé Todo ello Vamos con otro Emilio Que nos ha llegado hasta Losfenomenos Arroba Losfenomenos Arroba Insmail Puto com Que es Miki Una raza Más para vosotros Como siempre Adoto Manifestaciones Protestas ciudadanas Y la mayoría absoluta De los gobiernos Hace que los temas Se las sude A los gobiernos Y lo peor Es que hay gente Que vuelve a votar A la derecha Pese Quiero informar Una cosa La almohada Se parte el culo Pero bueno Quiero informar Una cosa A la audiencia Que el centro En política No existe Está a la derecha De la izquierda El centro No existe Al almohada Se nos muere Y no puede ser Se ha atragantado Se ha atragantado Con su propia saliva Y no puede ser Ay, ay, ay No te hago que chica La mayoría absoluta De los gobiernos Hace que los temas Se las sude A los gobiernos Y lo peor Es que hay gente Que vuelve a votar A la derecha Pese a todo Aunque vaya a hacer Una ley Contra las protestas Sí, la he estado haciendo Ya Como decían En el caiga quien caiga España No te reconozco Otro abrazo Otro abrazo Miki Eh, sí Es lo que tiene Tal almohada Se nos muere Y no puede ser Así que Mientras se muere Eso Mientras se muere Vamos a seguir Escuchando música Venga Muerte de una Veinte años Antes de llegar Partido La niña De los ojos De la luna Los muchachos De la doce Más violentos Cuando la jona En la bombonera Le pide A la virgen De los vientos Que le levante A Paula La pollera Veinte años De mitos Mal curado Dibujando Dieguitos Y mafaldas Veinte vidas Hubiera yo Tardado En contar Los lunares De su espalda Le debo una canción Y algunos besos Que valen Más que el oro Del Perú Sus huesos Son Sobrinos De mis huesos Ahora Tony Los clavos De mi cruz De González Catar El colectivo A la cancha Si Hola ¿Toni? ¿Me puede llamar en dos minutos? ¿En dos minutos? Sí Vale Te esperaré con ansias Esos dos minutos Se me van a hacer eternos Muah, guapo, negrín Uy, qué bombón eres Que le levanta a Paula La pollera De González Cata A Tirso de Molina Qué tranquilo De España a la Argentina Qué meneo, qué va y ven Qué ajetreo, qué mareo Qué ruina Y por culpa de quién Del amor de una mina Y total para qué Si al final se rago por un pibe Que le prohíbe a mi ex Ir a verme al gran rey Cuando estoy de visita No sea que Paulita se ponga a llorar Al oír su milonga No sea que a Paulita le dé por bailar Al compás de la coca Y vuelva enfermita González Cata Y no se reponga Tony no podía hablar y es una pena Una pene, digo pena Al pene Pero en pocos minutos le volveremos a llamar Pues como está mandado Que ahora yo os quiero pedir una cosa Dímelo, por supuesto que sí Como luego nos lo piden ¿Tenéis algún chiste? Aunque sea malo o tal Venga, voy a contarlo yo Están dos amigas Una muy, muy guapa Muy, muy guapa Dos chicas conocidas Muy, muy guapa Y otra Muy, muy fea Y le dice La guapa Pues a mí me gusta Montar caballo Me gusta Me llamo Me llamo Lucía Me gusta Montar caballo Me gusta No sé Jugar golf Tal ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jara Montar Oh, qué bonito nombre Jara Jijij Vale Hay que ver No lo he cogido No, no lo he entendido ¿De qué va? De cosas De cosas Pero eso no lo tenías que haber contado Después de Silvia Sí, pero Yo cuento un poco tiempo Y alteración Claro, y ya Ya estamos Ya está contado, Silvia Uno por lo menos Si se nos ocurre otro Pues lo contamos ¿Y acaso aparece? Ay, Dios mío ¿Qué te pasa? Lili ¿Sí? Lili Si no es lo mismo venir Que irse chillando Mire a Joaquín, señor Ya se mexicanizó Pues que dices que no Pues que dices que sí Usted lo viera en México Ahí anda tequiliando Con todas las bolas de chamaconas Las trae de un ala, pues Yo lo he visto Que se coman los gusanos Estos ojitos Sí, señor Joaquinito ¿Sí? ¿Qué quieres que te diga a Tony? ¿Qué quieres que te diga a Tony? ¿Cómo? ¿Tania? ¿Qué? ¿Qué dices? Pues te digo que te echaba de menos Estoy muy sola aquí en el convento Nunca vienes a verme Y te echo de menos Pero sí Pero no A mí Yo no reconoce tu casa No reconoce tu dirección No reconoces mi televisión ¿No reconoces mi televisión? ¿Has dicho? Tu dirección Ah, tu la leo Sí, dirección Dirección Calle Pajarito Apúntalo Sí, calle Pajarito Sí, calle Pajarito Para me engaña, ¿no? ¿Eh? Tú me inspiras ¿Qué te inspiro? Sí, no, ahí calle Pajarito Pero, ¿cómo que no? Sí, entonces ¿dónde vivo yo? En el limbo ¿Quién te ha dicho eso a ti? Y me voy a cabrear con él ¿Quién te ha dicho que no existe la calle Pajarito? Sí, pero yo no reconoce este calle Pues porque está muy lejos Pero si tú coges el autobús Mira, tú coges el L5 Luego el X2 Y te para cerca Luego coges el metro Subterráneo Y el ave ¿Tú vas a venderme o qué? ¿Que te voy a...? ¿Eh? Hola Hola Pásalo a otra puerta No, es que no Tú vas a... Tú vas a venderme o qué Tú dices que está muy lejos Pero no fue ¿Y para qué pasaron? ¿Te oyes? Sí, te oigo ahora, dime Está muy lejos Yo no reconoce Sí, está lejos Cuando tú me quieres Tú pasa a Guadalajara Hola Estoy en Guadalajara, hola Estoy en Guadalajara Sí, yo vivo en Guadalajara ¿En Guadalajara? Jala Montana Sí, estoy en Guadalajara Y seca de Eroski Yo vivo en seca de Eroski Escucha, tú ¿Tú en qué calle estás? ¿En la de Helco? Calle Calle Construcción Calle de la Construcción Sí Hola Hola De la Construcción No, de la Constitución Me quieres decir, ¿verdad? Sí, Calle Construcción Claro, es que tu idioma de Toledo Todavía no lo pillo Pero... Pero... Es que hace mucho calor en el convento Me voy a quitar un poco La sotana, ¿vale? Ya me he desabrochado Ay, Tony 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 Dime ¿Qué tal, Tony? Dime Si te estoy diciendo Que hace calor ¿Tú no tienes calor? No No hay No hay tanto calor Como que no hay tanto calor Es que no tenemos nosotros Aire acondicionado Y hace calor Pero... Ahora está fresquito Ahora está fresquito Serás tú Pero yo no Estoy fresquita Eh... Bueno, Tony Entonces ¿En qué calle Tú trabajas? Que he cogido muchas veces El autobús Y digo Voy a hacer la compra Donde trabaja Tony Tú reconoces Marchamalo ¿En Marchamalo ahora? ¿Pero tú qué te vas? ¿Recorriendo todo? No, pero yo estoy en Guadalajara Tú estás diciendo ¿A dónde yo Estás trabajando, no? Yo estaba en el polígono De Marchamalo Muchas veces Antes de ser monja Yo he trabajado En Marchamalo En un supermercado En la esquina Del supermercado Joder, qué calor hace Estoy por quitarme las bragas Porque hace mucho calor No, perdona Ya, no, ya Ya no hace tanto calor He abierto la ventana Tony Dime Ahora ¿Ahora dónde estás? A ver, sitúame Que yo estoy Muy perdida En la vida Dime, dime, dime Te estoy diciendo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Ahora? Sí, ahora mismo ¿A dónde? Pues si no lo sabes tú No lo voy a saber yo Hijo mío Soy monja Pero no adivina Tony ¿Qué se oye por ahí? ¿Toni? Ahora le oye un email O algo Eh, no lo sabe No lo sabe Pero Vamos a escuchar un poco música Porque si no Mal vamos Vamos a escuchar Algo música Que nos ayudará A engañarán Grandísima canción ¡Te doves! ¿Qué hacer? ¡Así me llegó! Como te digo, lako Te digo, lago Como te digo, lago Como te digo, lago Como te digo lago Como te digo, lago Como te digo, lago Te digo, lago Borja, como te ajogues te mato Termínate primero el melón y luego las tres horas de la digestión Hay que ver que mal rato, pero el niño no me quiere comer Borja, corazón, te lo he dicho cienes y cienes de veces Dobla esa toalla, que ardura de playa, pero mi marillo quiere venidor Se ha jodido, si tonto no eres, como el pobre mío se queda en Madrid Va a cargar la pila su cena en Manila, su copa en Pacha Como te digo una copa, ¿y tú cómo vas? Tienes mala cara, no me digas más Si yo te contara, falleció mi suegro, me operé del quiste ¿Tú me ves más triste? Y me doy con un canto en los dientes Porque a la presente y cruzando los dedos lo puedo contar Aunque gracias a Dios yo no soy creyente Con lo que uno ha visto y que Dios me perdone No hay que ser muy lista pa' mí ¿Jesucristo? El primer comunista Como te digo una cosa, te digo la otra ¿Y las relaciones? Ponme una década Que están rebajadas en el corte inglés ¿Y cuál es la mejor? Mire usted, la mía Porque es de cajón que algo tiene que haber Llámalo X Me parece bien Llámalo Energía Mejor todavía Temazo de Sabina Temazo este Sin ir más lejos Y en fin Que hasta los fenómenos Los fenómenos Arroba Isabel Puto con Se ha elegido la El gran Lázaro Lázaro Nombre bíblico donde los haya Sí Dice Me alegra que sigáis pirados como yo Aún no entiendo por qué al cohete os echó a vosotros y a mí Seguid adelante chicos Hace falta un programa como los fenómenos Claro Pues eso mismo pienso yo también como ella Fíjate Lázaro no me suena estaría en otra planta ¿no? No estaría la nuestra Es que yo estaba muy drogado allí en el cohete Claro suele ser yo no me acuerdo mucho Nos drogaban Nos drojaban Lojas Las drojas se lo tienen Para que no Tanto de poquito va a venir la única que creo que va a venir La gran Rosa Rosa de España Rosa Bioque Guay Garantiz Toda ella Mejor que yo Sí Para que nada Pues yo como atiendo Vago mucho Bueno como actriz Bueno sí también No hiciste el Isistrata Sí sí pero como actor lo hice Bueno como actor haciendo de De mujerzuela De mujerzuela Barata O cara nunca se sabe Una cosa Esas cosas Casi que vamos a escuchar música Mientras tanto ¿Por qué? Para venir Rosa en breve Rosa Rosa Sí es el mito de Juan Carlos Y el mío Sí La misma antes Y sin libertad Que tengan la culpa Clinton o Fidel A mí mire usted Lo mismo me da Pa' abreviar el cuento Que no disfrute Que no vuelvo más Que no vuelvo más Porque en España Aunque le pongas pegas Sabemos vivir solo en Antón Martín Hay más pares Que en toda Noruega Por cierto el marisco Ni comparación Te cuento la cena Los dos matrimonios Francisco Mi Antonio La Almudena Y yo hija A la Almudena La vida estropea De mí para ti Que está mal follá Porque la verdad Guapa nunca ha sido Pero ese vestido Como de almacenes áreas Iba de ordinaria Pero a lo que vamos Que donde cenamos En casa Tomás De bote en bote Pagamos a escote Un kilo de gambas Con su paternina Su buena propina Pa' charán y puro ¿Cuánto nos cobraron? Nos llegó a dos mil duros Tú dirás si es caro Y frescas De puerto de mar Y limpio Con decir Tomás Oye Que era lunes Y había que esperar Joder con la crisis ¿Dónde está la crisis? Y es que hay que saber Saberse administrar ¿Qué cansada estoy? Hoy mi siestecita Nadie me la quita Y si no pego el ojo O pongo en remojo Unas lentejitas O me quedo frita Lee que te lee Que no te lo cree Como te lo digo Antes Yo leía De higos a brevas De corintellado Nunca había pasado Y resulta que un día Todavía no me explico Yo a santo de qué Mi cuñada Irene Viene Y me regala Lo de Antonio Gara Hija mía Me pongo a leer Y oye ¿Qué poesías? Si sabe de una cosa Es que ni una sabe Que sabía Y con ese estilo Y con esa lengua Y con esa pluma Como te digo una cosa Te digo la otra Un albino vino Y al pan con tu maca Y sin ser polaca Cuando quiero un socio Para los negocios Dan un catalán Gente más decente No voy a encontrar El mejor cliente De la gestoría Jordi Martorell No veas que masía Tienen calacer Y es que hay que viajar Antes de opinar O todos los vasco Van con metralleta Pues no Mire usted Y están todos locos Por ser de la ETA Mire usted Tampoco Habrá unos que sí Habrá otros que no Si ha estado usted allí Habrá comprobado Que el problema vasco Es muy delicado Es muy delicado Yo nací en Motril Y no le hago ascos A un buen bacalao A la urdangarín Viva San Fermín Que no te ha fijado Mírame a los ojos Tiene un revolcón O es tonto a la infanta Te pido otra fanta Lo pones al lado del mar y chalas Y no veas lo que canta Hija No hay color Lo mismo que el rey Y te tengo dicho que le tengo ley Pero la verdad No es un castelar Ni lo tiene que ser Es un borbón Pa' qué quiere más Ni el pedazo reina Que lleva detrás Que no se despeina Y hay que ver Lo que manda Esa buena mujer En la corte Que es mucha familia Y oye La egocilia los ha respetado Y el príncipe azul Figúrate tú De los nervios Todas y él No quiere boda Tan rubio Tan fino Tan tieso Tan alto Tan cachas Que agobio Y ahora tenemos una noticia Muy muy triste ¡Juala! Pues que se va nuestra amiga Almudena Así que Gracias por venir ¡Ay! Pues muchas gracias A vosotros Agradecidos Y emocionados Solamente Podemos decir Gracias Por venir Gracias a vosotros Amigos Y nada Hasta la próxima Y tal Cuando toque Y que sigue Cusando frenos ¿Para qué? Pues para estar más loca Aunque estás Que no es poco Más todavía Más antavía Y nada Que procures no reírte Por el camino mucho Que si no me decías Esta tía Es de al cohete Al cohete Bueno, bien Que gracias a Modena Y vamos a ver Más Gracias a vosotros Más de Sabina Pamentas tanto De Naida Gracias Modena San sana Muchas gracias Zapatos Topolino El género dentro Por la calor Para Primor Galerías Pique Para la inclusa Niño con anginas Para la tisis Caldo de gallina Para las extranjeras Luis Miguel Para el socio Del limpia Un carajillo Para el extraperlista Dos barreras Para el corpus Retales amarillos Que aclaren El moral De las banderas El tercer año Triunfa con Brillantil Los señoritos Cierran Al azar Y en un barquito Miguel de Molina Se embarca Caminito De ultramar Había pasado ya Los nacionales Habían rapado A la señacibeles Cautivo y desarmado El bau de los cristales A la hora de la zambra En los gravieres Por ventas Madrugaba el pelotón Al día siguiente Hablaban los papeles De Celia De Pema Y del bayón Enseñando Las garras De astraca Reclinada En la barra De chicote La bien paga Derrite Con su escote La crema De la intelectualidad Permaneco Rodete Eva Pero Parfetamur Rebeca Submarino Maestro Le presento A Lupe Sino Lo dejo En buenas manos Matador Y luego El reservao En gitanillos Y después La paella De riscar Y la tarde Del manso De saltillo Un anillo Y unas medias De cristal Niño Sube a la suite Dos anisetes Que hoy Vamos a perder Los alamar De purísima Y oro Manolete Cuadra el toro En la plaza De Linares Habían pasado ya Los nacionales Habían rapado A la señacibeles Volvían a sus cuidados Bueno estamos hablando De placeres Como está mandado Y es un placer Para nosotros De verdad A Donna Saludar A Rosa Buenas tardes Buenas tardes Como está usted Aparte de muy buena Cada vez más Como está usted Aparte de muy buena ¿Te das cuenta? Esto es como el vino No hay más que beber Se dos copas Y ya Rejuvenece Bueno 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 Pregunta que estamos haciendo Todo el mundo Desde esta temporada Como está usted Aparte de muy buena Doña Rosa Bien bien Contenta y feliz Pues no sabe ahora Como está mandado Feliz como una perdiz De estar aquí Con vosotros Nadie me ha dicho nada En la puerta Digo Uff pues todavía puedo ir Hombre Aquí por lo menos sí Por cierto El chiste que has contado Es muy bueno Lo que pasa Que Mal contado Hay que estar activo Para cogerlo Claro Estábamos pasivos Lo ha contado divinamente Pasivo No lo he contado mal La verdad Pero bueno En fin Para que la audiencia Sepa que sabes leer ¿Yo? Sí Que la audiencia lo sepa Que sabes leer A lo mejor se me ha olvidado A lo mejor se me ha olvidado De la lentilla Por si acaso Hasta los fenómenos Los fenómenos Arroganismail Pazacom Tocando la bella Ana A ver Anita la fantástica Esto es complicado para mí Muy complicado Leer es muy complicado Ana Ah lo leo yo entonces Claro Ana dice Ana dice Estoy muy contenta Y enamorada No sé por qué Contenta en el trabajo En mi casa propia Que tiene casa propia Pero super inmensa Sin duda ninguna Es un insuperable Pepe Navarro Es Pepe Navarro Es el insuperable Pepe Navarro A ver Ah es que es Ana Obregón No 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 Ah vale Ah que si son los emilios ¿Emilios? Que no Es que cuando Lo de Pepe Navarro Se dice Pepe Navarro Pero bueno Vuelve a leerlo por favor Ana Dos puntos Coma Dos puntos y coma Como Venga Estoy muy contenta No sé por qué Dice ella No sé por qué Lo sabes tú Contenta en el trabajo Pues chica Ya solamente con eso Que encima tienes trabajo Te cagas En mi propia casa Eso a mí ya No me da tanta envidia Que tener algo en propiedad Son muchos gastos Quien tiene casa propia Pero super inmensa Sin duda ninguna Es el insuperable Pepe Navarro Boom 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 I'm gonna shoot you right down At all your feet Take you home with me When you're in my house Boom 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 when you're in my house When you're making a me On my way You're in my house I love when you pass Up and down the floor Boom 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 I'm the one You're in my house ¡He's in my house! No tenéis más입니다, no tenéis más que hacer que mandar un SMS con las palabras Alto, espacio, pp, espacio, todo lo que queráis que os haga Al 7343 Pipi pipi 555555555555555555555555555555555555555555 Dos Boris, buenas tardes Ah, no Pax Pax Mi hijo Ya que no me vienes a buscar Pax Pax El día del padre Y que no te reconozca su propio hijo Es patético, pero Es que yo creo que Pax Pax no me quiere ¿Tú quién eres? Yo ni siquiera tengo padre Fíjate si es patético lo mío, ¿eh? Yo creo que es Yurenax Yurenax Es que yo hablo Bueno, Bebelu ¿Qué haces hoy día? ¿Y por qué? Pues es que venía a recordarte Que tienes un hijo Aunque no lo creas Y además te he traído un Un refrán Pax Pax O sea, un verso que te he compuesto Pax Pax con todo mi cariño Querido Pax Pax Querido Pax Pax Eres el rey de los Fantasmax Y a las mujeres las de Sarmax Y aunque yo Aunque yo no soy tan machote Me gusta verte el programa Querido Pax Pax Querido Pax Pax Sé que nunca he sido tu preferido Porque cuando hablas Yo ya me he callado Pero tú sabes que te quiero Como la oveja al carnero Querido Pax 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 Querido Pax Pax Aunque seas mi padre Yo soy tan garrulo Que me gustaría darte Un regalo Un regalo Mi corazón Bueno, ya veremos Boris de Aguirre Buenas tardes ¿Quién? Boris de Aguirre Buenas tardes Buenas tardes, Pepe ¿Qué opinas del poema de mi hijo? Yo creo que un poco maricón Un poco no Perdona Eso no es A ver, el ser fino Y tener Esa lingüística que tiene su hijo No es ser maricón Pero yo lo veo un poco Un poco gay Un poco homosexual ¿Y tú qué eres entonces? ¿Cómo estás? Yo soy una maricona Pero más fina Porque cobras por eso Bueno, en fin Que eso y tal No sé Yo ya sabéis que tengo una gran Mansión Que llega desde los Pirineos Hasta Cádiz Y desde Andorra Hasta, ahora sí, Cádiz Y de los Pirineos Hasta Pontevedo No Los Andes Ya no es Andes ¿Andes o no Andes? Lleos a los Andes No, no Lleos a los Andes Andes, Andes ha dicho Desde Pontevedo Hasta Cádiz Y desde los Pirineos Hasta ¿Cómo se llama esto? Hasta Gibraltar El Peñón ¿El Peñón? ¿Quién el Peñado? El Peñón Si acaso Uy, este es el camarote de las hermanos más Buenas tardes ¿Cómo está usted, señorita? Pues mira Estoy muy contenta Porque habéis puesto Cuando yo presenté las uvas Sí, dos mil y cinco años Sí, cuando yo dije Uvas, u vienes Ja, 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 ja Que chiste más Qué lerda soy, ¿verdad? Ja, 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 ja No, no Lerda, no Uy, ¿quién es esta? A la Yurena Yo estoy por un aceite Hombre Ya, ya hay otra diva No tan lista como yo Que bueno, yo estuve con Spielberg Perdona, pero a ti todavía la silicona La tienes por ahí flotando Ja, ja, bonita Yo tengo las tetas de silicona Tú tienes todo de silicona Perdona Hasta las narices Todo de silicona con patas Tú te estornudas y te sale ahí silicona Que puedes Ya, pero yo puedo montar en avión Ahí me has dado Eso ha sido un golpe fuerte Un golpe en toda la... Ojo, otra vez, otra vez Dabor, dabor Se me ha explotado Por dabor Por dabor Por dabor o por estribor O por estribor Yo no sé Estáis las drogas Ambas dos Y esas cosas Es que sabes qué pasa Es la primavera Que nos tiene así En el cuento inglés Salidurras Pero la primavera no ha empezado Creo Sí, hombre No, hombre ¿Cómo que no? No ¿No has visto las florecillas? Las vacas pastando libremente No, es que tú no has visto las florecillas ¿Pasta? ¿Dónde hay pasta? No, pasta es lo que no tienes tú La ovejita Pasta ya, pasta ya Mi ovejita Ya están por ahí sueltas ¡Ay, sí, ya! Aquí hay de todo Ya se han ido por ahí Entre los pastores y los perros ¡Chiquilla! Soy Carmen Sequilla ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! Porque la tengo muy seca Esta Yo cuando veo a la ovejita Que saliendo así Con ese desfaneo Que tiene en ella Digo Vete Tú sabes para dónde vas Venga ya Chiquilla Ya es la primavera A ver La primera vez la empieza Una noche Bueno, empieza la primavera Hola ¿Y qué se pone ahí? 21 Hola, soy Talía Talía ¿Qué ha pasado con Toni? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha hecho malo? ¿Trabaja Toni? No sé si me ha dicho Que se marcha un malo O que se va a marcha malo No lo sé No, que trabaja un malo Sí, pero yo es que Me estaba hablando Y me estaban entrando sofocos Porque estaba en el convento Y no hay calefacción ¿Tú te crees, chica? Sí, yo te iba a traer Un poquito de hielo Digo, para ver si se derrite Está muy buena Sí, además que creo que está por ahí La madre superiora también ¿Verdad, hermana? Es la superior Sí Cariño ¿Cómo que hermana? Digo madre, madre superior Hermanas trasegas Pero con derecha, roce ¿No está por ahí la madre superiora? Pues sí, la madre superior ha escuchado todo Y le parece fatal, fatal lo que has hecho Este pobre hombre ha desvelado ya Hasta su identidad Su trabajo Su vivienda ¿A qué estás esperando ya, Talía? Pues vengo a que me... Queridísima Arbala No quiero ni una explicación más El próximo miércoles quiero que le entregues todo tu don que tienes ahí abajo Se lo entregaré con mucho gusto Pero es que yo quiero que venga como en oficial y caballero me saque del convento Pero si es oscuro Oscuro tirando a negro Bueno, le cambiamos el traje, se lo ponemos blanco Claro, y ya entonces es un blanco negro o un negro blanco Es un blanco perfecto Sí, siempre da en el blanco De todos modos yo te diría que no vayas por él por aquello que se dicen de los negros, ¿eh? Por lo que son grandes personas Que hay veces que con la circuncisión se le herva un poquito el malo Y se quedan, se quedan Y se quedan a la mitad Yo creo que este no Yo que aparte de una gran mansión tengo un gran... Bueno, estos, los pernos los han comprado Cada uno de ellos Un pene de metro y medio de Botox Se queda pequeño El mío es de... Llega hasta... Hasta hueva mínimo Llega de aquí a hueva De los de a dos manos, vaya A siete manos Qué vergüenza, zax, zax, zax Eh... no sé Quiero que... Gastándote dinero en cosas y en mí no me das ni un durox Pa' qué, si tú... Ni me contratas Te haces por si fruto y ya está Si yo no trabajo ya en Tele No tengo programas propio Yo creo que te avergüezas de Mix, ¿verdad, Spax? Eh... es que tú ahora estás... Trabajando en Telecinco Y a mí Telecinco me echaron Telecinco, entonces ya... Estás trabajando, no mientras que conmigo, no Estoy trabajando en ello Dios, que de gente hay en el chat, ¿no? Como siempre, ex Hay... Cienes, cienes Cienes y cientos de personas O Max O Max, macho O Max Eh... no sé Eh... yo no sé Casi que me voy a ir yendo ¿Y no viene el taca-taca? Sí Que me voy yendo Porque aquí viene... Llega... ¡Mi hermana! Llega... Hermana esta A ver... A ver... Ven para acá, Peppa Llega taca-taca A ver... Espera, espera que me quiten Venga, Juan Matriquitín, ponme locks ¿Pasas? ¿Podéis pasar bien? A ver, Peppa, a ver... Más atrás, Peppa Pip, 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 pip Un oído volante Más atrás, Peppa Pip, pip, pip Algo volante Ya Venga Venga, recojo Y... ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ah! Pati, mi cacerola Mmm... A ver, ya, por... Depende... Es que soy así ¡Ah! Soy telestinquero Mmm... No, ahora está... Súbemela, la... La voz, quiero decir Lo otro es imposible subírmelo Eh... No sé por qué he trabajado Hola, hermanax Hermanaxtrax Mmm... ¿Quién es tú? Ah, para ver... Hay Peppa, lo dos de... ¿Cómo trataste a tu hermana? La pequeña Porque el ojito derecho de Pax Pax Y a mí no me quiere mi Pax Pax Tienes que darle ejemplo Mmm... Es que a ti... Tú eres... No te he mostrado científicamente que seas hijo de mi Pax Si somos igualitos ¿No ves que somos igual de Machotex? Mmm... Pero tú... Creo que tienes pene un poquito más corto a ver ¿Y cómo lo sabes? Creo Te lo han contado ¡Joboris! También ya te vale Porque soy yo... Es de 38 kilómetros Y el tuyo seguro que... O sea, no se debe de ahí... Tanta cantidad En tu paquete con paquete Entonces el mío ya ni te cuento Mmm... Tú tienes un mini pene Vale, a ver... Que eso... Que yo... A lo mejor no sabe llorar ni nada ni nada y tal Yo estoy muy enamorada De un niño... Que no... Pero que me cuentas No me hace caso No me hace caso Pasa de mí Tal Y ese niño es muy guapo Como es el de muestad ¡Que no lo hagas! La madre que te parió Yo iba a decir otra cosa Más fuerte Tu madre tiene oficio... Muy antiguo Venga, a ver... ¡Vencio! Y ya Ya lo vemos Eh... Si vieras lo que me gasto Yo en el otorrino Larincólogo Todas las semanas Mmm... Pues no venga A prueba y ya está Ya ves que entonces No me pagan Y no puedo ir a ver a mi hijo Ni a ver a Davor Davor Mmm... ¿Pero dónde está Davor? No lo sabe Davor Pues está por Vavor Por ejemplo O por Zembor ¿O qué sabe? ¿O dónde? Por Zembor O por Junquera O tres años Yo estoy... De cerebro No te cuento yo Lo que tengo Voy retrasada Siglas Tú tienes de silicona También Yo no hablaría Tú no te acuerdas Por eso mismo Porque tu cerebro Es de silicona Te compraste Una casa En... De silicona También ¿En otra barriada De un barriado De un caro o qué? Sí, me la compré Con silicona Y... Un poco de esmalte Ladrillos Que se los compré A tu madre Por cierto Hombre, es que Los ladrillos De mi madre Son los mejores Estaban esmaltados ¿Qué has hecho Con los bolsos? Los bolsos Los tiré Porque era una basura Qué asco das Así lo dices Así te lo digo Gracias Yo también te quiero Guapa Sansona Pepa ya se ha quedado Sin palabras Pepa se ha quedado Ahí trapuesta Y sin novio Y nunca mejor dicho Sí, estoy Qué miedo das Pepa Arranca Trato de arrancarlo Arráncatelo todo Pepa Estoy muy buen chiste No me hace caso Mi chico A mí tampoco Me hace caso Nadie Dí en la tele Que eso es que Salgo haciendo posados Oye, yo No diría Que son gritos De dolor No, yo diría Que son gritos De un cochino De un jabato Pero vamos Cochinilla Cochinilla Mucho daño Mucho daño No lo han hecho Guarrilla Cerdilla Con todo lo pequeña Que es Es que le está gustando Las clases que le doy yo Con Ken y Barbie Hace mucho que no Hacemos lo de Ken y Barbie Pues mira Te he traído a Ken No lo he hecho ya Tengo ya He crecido un montonazo Tengo Seis meses Y cuatro días Así que ha sido Buuuu Mítico Casi un mes Ya tienes edad Para hacer cosas Que deprisa Que deprisa Que deprisa pasa el tiempo Parece que fue ayer Cuando tenía Contracciones ¿Cuánto? Tres meses y un día Y ahora tiene Tres meses y dos días Cinco días Y meses Y cuatro Coja calendario Echa la cuenta Es fácil Es la cuenta de la vieja O sea de ti A ver Una, dos Tres Me acabo de llamar Anciana Anciana Bueno Es que ya sabemos Que desde el no cambié Hasta ahora Han pasado un poco Unos cuantos años Quisiera yo ser Anciana Como aquella Ya en el no cambié Ya tenías tus años Hija Si ahora pues Con toda la silicona Que llevas Es que si llego a tener Los tuyos Me había cambiado De verdad Te habías cambiado De sexo Ya y todo Entonces lógicamente Tenían mis años No los tus Pero si juntamos Años y años Pues son Más años Supongo Siglos Siglos Es que como soy bióloga Pues sé contar Tú eres tonta También A ver Hombre también Dicho así Me gusta ser sincera Y ir de frente No si me parece muy bien Pero si vas de frente Te puedes caer Te puedes caer Y te puedes hacer una brecha Entonces vas a quedar Fina, fina Pero muy fina Vas a quedar más guapa Luego la pones ahí En un marquito En marquito Yo lo veía de pequeño Ese era el de En un puerto Italiano El chalet Desde los apeninos A los andes De los apeninos ¿Quién ha venido? Los apellidos Obregón Martiz Villa O algo así Obregón Tócame los muñones Ana, sí Vete a buscar a Beltrán Que te tienes contenta Con las voces Esas que pegas ¿Ha visto que zoza es? Que bonita 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 Bueno Doña Rosa nos vio que nosotros estuvimos viendo su representación en el X obra teatral ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Estuvo muy bien Estuvo muy bien Ahora estamos de gira por los pueblos ¿Sabes? Por Sebastopol Pues no El último que me han dicho Pero es muy Dentro de muchos meses Ya vendré Ya vendré a promocionarlo A ver si nos oye alguien Sí Nos han mandado a A tomar por Piu A la bicicula ¿Y qué tal la concu? La concu muy bien Muy bien Es todo muy Muy realista Nos impresionó mucho La obra Es una artistaza La concu No es por nada Sí, sí Y el otro Y tú Vamos todos Mejor a un hombre llamar Marga 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 Areta Chet Yo creo que la va a gustar más Y todo Fíjate Estoy segura Sí, porque lo de concu Ya es de hace años En 1457 Me acordaba yo de eso Fíjate Por cierto Vamos a meter En un compromiso Perdón Compromiso a Rosa Ay va Sí Compromiso sexual Sexual Ah bueno Si es de sexo Que me encanta No, es otra cosa más peculiar Que es el milo de la gran ¿Me pongo las gracias? No, no Que vea cualquiera Que la lleva Yo, bisbo Venga, vale Pues Silvia Silvia nos dice No os escribo todas las semanas Por puro y duro despiste Así que os pido Lo imposible Por desgracia Hombre, hoy que esta rosa A lo mejor no es tan imposible Bueno A ver si vosotros Algún invitado o invitada Pudiera O invitadas O invitadas vuestras Pudiera contarme Algún chistecillo ¡Claro que sí! ¡Claros! ¡Claros! Sí, vamos viendo el programa Ese del mediodía Solo para aprendernos los chistes ¡Al mediodía! ¡Al mediodía! A ver, uno que me hizo mucha Muchos Hay muchos que me han hecho mucha gracia Sí A ver, también Pero este era el del ¿Qué le dijo ¿Qué le dice El corazón A El rollo de papel higiénico? Ni fruta idea Yo palpito Y tú pal culo Es todo sencillo Y para toda la familia Hasta para mí ¿Se lo has entendido? ¿Lo he entendido? Pero si no has entendido El de Jara ¡Qué buenísimo! Es que a mí se me ha encantado Bueno En el mismo sitio Escuché que tú Seguramente Sí Ha sido No, no Ayer Ha sido hoy Fue ayer Pero lo han repetido hoy Y es que de Jara Solo sé el de Escarlata O Jara Uy Jara Montada Casi que Yo me voy yendo ¿Para dónde? Para UG UG Vosotros Y tal Yo lo he ido aquí a por Cezo ¿Y qué Cezo? Lo he ido aquí a la hora ¿Qué Cezo del Cezo? Ven a la hora que va a haber Cezo Así son las cosas Buenas tardes Buenas tardes Estamos borrachos Buenas tardes Señora Hombre Otra chica No está Almudena Pero hay otra Que le sería ¿Yurena? ¿Es Yurena? 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 ¿Está bebiendo Yurena? ¿Es Yurena? ¿Qué me moro? ¿Te debo? Bueno Estoy corriendo mucho alcohol ¿Eh? Me parece a mí Sí, sí Yo hasta que bebo Una cosa ¡Litro de alcohol! ¡Lad! Venga vamos con No tengo problemas de amor Yo tampoco Lo que me pasa es que estoy loco por Bueno en fin Por privar Por privar Yo que no te pongo Yo también Yo también No te creas Tuma Venga Hay tortura haciendo daño Y atención a esta tortura Que Almudena le interesará Porque Torturan A los alumnos Con la música de Justin Bieber Joder Que lea a Doña Rosa Que ya No me jodas Si, lee esto tú Porque yo no puedo ni leerlo Esto es una tortura inmersa ¿Dónde está? Ah Pobrecitos De verdad Es que yo saco a mi niño del colegio Yo me había muerto antes Una escuela situada en Washington Date De los yanquis Tenía que ser Washington Y luego pone Estados Unidos Gracias Ese dato Ha sido muy importante Es que Violeta de la sección Es música Chudaca De mierda Pues se propuso Recaudar fondos Para los huérfanos De una De una De gana Para los huérfas De gana El monto O sin gana No se sabe O pierde O pierde Venga El monto exacto Que planean juntar ¿Eso qué quiere? El dinero exacto El monto El monto Yo me El montante El montón De dinero El montante A mi eso me suena Eres tonto Yo leo de aquí Teóricamente lo que pone Literalmente de aquí Es lo que pone El monto exacto Que planean juntar Es de 500 dólares Es que eso de monto A mi me suena Eres tonto Pues a tu madre me la monto Eso siempre En Washington Te dan dinero Por monto O sea que ¿Por monto? Pues nada Que 500 dólares Pero el método De recolección No es mi convencional Que digamos La joven estrella De pop canadiense Yastin Beber 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 Yastin Cerveza Beber más que nosotros Quien actualmente Está enfrentándose A la justicia Por sus polémicas Actitudes La verdad es que No se ni lo que ha hecho Este muchacho Pero solo con lo que canta Ya había que meter en la cárcel Perpetuamente Para toda la vida Perpetuamente Perpetuamente Ay me va a mojar Ay el Justin Bueno pues eso Que sus polémicas Actitudes Y no para de sonar Por los altavoces De la institución educativa Con su tema Baby 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 No Es que es matemático Es como ir a comprar Al Ni Ni Y sales de ahí Con el Ni Ni ¿Cuál es el motivo De semejante atopello Contra el buen gusto? Los organizadores De la recaudación Aseguraron Que solo dejarán De escuchar La canción Si juntan El dinero necesario Para enviarlo a África Increíble La canción Como La iniciativa De esta gente Bondadosa Ahí estoy preguntándolo Bondadosa Ya recibió Críticas de todo tipo Por parte de los estudiantes No me extraña Me gusta Justin Bieber Pero esta canción Tiene que parar ¡Gilipollas! Bueno, no Mejor dijo Oh my god I love Justin Bieber But Me tolle Declaró una niña Mientras que Otro Más enfurecido Un grito ¡Le odio! ¡Wow! Diría Le odio Quiero ser actor porno Yo lo que no sé Es como no sacó la copeta Cabe destacar Que el colegio Está llevando a cabo Una recolección De alimentos Y libros Para su escuela Hermana En Crossover Academia Internacional Que educa Más de 250 Huérfanos En África Eso está genial Fuera coña De Justin Bieber Es como si aquí Pues hacen una organización Y quieren recaudar fondo Y yo que sé Te llaman a ¿A quién? Vivalino Cacino Por ejemplo Por ejemplo ¿Será esta la mejor manera De ayudar? Algunos de nosotros Estamos quedándonos sordos Se quejó un chico Para aquellos que quieran Torturarse con el tema En cuestión Además de sangrar Sus oídos También pueden hacer Daño a la vista Con el videoclip Voy a ponérmelo Ahora mismo Hombre No, no, no Yo sentimos yo al jardín Vamos Bueno, venga Ni medio También podéis hacer mercadillos Oye Y vender Por las mercadillas No hace falta torturar a los niños Vamos ahora Con la tabla Muy popular ¿Qué? ¿De sexto? De sexto ¡Bien! Espera Voy al baño un momentito ¿Eh? ¿Qué hará? Si quieres un juguetito Yo te dejo uno No, no, si Lo he traído Mira Mira ¡Oh! ¿Cómo estás, Juanito? ¡Oh! Ese no le tengo Esta noticia no es tanta noticia Porque habla uno Pero bueno Decía que era una noticia ¡Cezo! ¡Express! Bueno, es el típico ¡Hombre! ¡Vete, saca y ya está! En ese caso Los mensajes que lanzan las revistas Dirigidas a un público adolescente También llaman la atención de Javier Elzo ¿Qué es Elzo? ¿Eso qué es lo que es? Ese es el amigo de Aragón ¡Ah! Aragón Aragón o Vizcaya O donde esté Elzo Elzo Eso es lo que Quien defiende que el cezo Es mucho más que placer Ya ves tú Para el sociólogo Es fundamental Educar a los jóvenes En la sexualidad Al entender Que el paso de la infancia A la adolescencia Se está haciendo De manera muy brusca Hay estos jóvenes Publicaciones como Nuevo Vale ¿Vale? Como el nuevo Vale Eso lo leía yo cuando era pequeña Madre mía Así Fíjate Y pasaban todos los recreos ahí leyendo ¡Oh! ¡Qué borde borde! ¡Uy! Pues vale Déjamela que voy al baño Loca Magazine Al baño ¡Qué recuerdos! ¡Qué guarrilla serais! Loca Magazine O InTouch 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 Incluyen en sus páginas Perlas ¡Perlas! Como las que Elzo Enumera a continuación Ronaldo por delante Y por detrás ¡Wow! ¡Qué cero! Me gusta más el que hace El guardia al cebir Caprecita roja Claro, ese El que dice ¡Uy! Pechotes ¡Qué pechotes! ¡Cómo tiene esto! Diviértete con tu chico En el Cezo Express Recetario de zonas erógenas Ahí, recetario Vamos a recetar Una ración de Dos Penes Dos crítoris por uno ¿Quién quiere? Dos por uno Las intimidades más morbosas De los buenorros ¿Qué les gusta? ¿Cómo se lo montan? Por delante y por detrás Magreos de verano Sube la temperatura en la playa Y en el cuerpo Evitar tener contagios peligrosos Sin preservativo Ah, o sea que están Reeditando las revistas Que ponía cuando yo era joven Ni más ni menos Hombre, es como me ha dado Y su reina Y la suena guardada Guardado ahora valdría Que buena tarde Buenas tardes Buenas tardes Nos vamos de puta No No Mejor Nos vamos a donde Aluje Las putas vienen a nosotros Eso A mí siempre me han venido Como moscas Buenas tardes Buenas tardes Así que ahora Ahora nunca Rosa, gracias No, no te vayas A mí me gustaría venir más miércoles Pero no No se puede Está, su pa' Por H, por B Está O por C La G La G está La H Buenas tardes Y que vuelvas Menos a la semana que viene Y que vendas Pablo Bellino No, no olvidas de darme Mi sueldizo El sueldecillo No, pero no olvidas de la antena Que es el negro Es el Tony, coño ¿Es el Tony? El Tony Venga, vamos Venga, vamos Venga, te lo mandamos Me voy a ir dirección Bueno, muchas gracias Rosa Y que seas buena Hasta siempre No, no seas mala Hasta pronto Seré malita Que es lo que más me gusta Ah, bueno Siendo así pues sí Siendo así pues sí Mi primera mujer Era una arpía Pero muchacho El punto del gazpacho Joder, si lo tenía Se llamaba Digamos que Sofía Un mal día Me puso las maletas A los pies De la estatua de un poeta Que está inmortalizado En su glorieta Después De no se asombre Registrará su nombre Mi chalet Ha dosado Mi visa Mi pasado Su prisa Su futuro Dejándome tirado Y sin un duro La gota Que colmó Damas y caballeros El vaso De su amor Fue de colesterol Harto tras dos infartos De acercarme al tercero Harto tras tanto infarto tal Pues hasta los fenómenos Ahora mismo Es puticom Puticom Se ha dirigido un chico Que va a intentar leer yo Esgan Luso Nos dice Conductores de la De la junta De semihuelga Porque Cospe mal Cospe mal Cospe mal Quiere Echarlos A muchos Poner gente A dedo Creo que quiere hacer Y la gente Protesta Protesta Suerte Privatizan Esto está mal puesto Privatizan Muchos sitios Y la gente Protesta Y no No como aquí Así que muchos sitios Privatizan El agua Y la gente Protesta No como aquí En fin Guiño guiño Que somos Que somos Paraos Unos paraditos En Guadajara Pero en fin Que se va a hacer Que Por cierto Que hoy no hemos hecho Nada Que no hemos hecho nada Hemos hecho todo No No hemos hecho nada ¿Nada de qué? De public A ver Ah Vale vale Espera que ponga public A ver Que la pongo A ver Si quiere venir A la hiel Simplemente Tienes que coger Autobús L7777 Llega hasta la calle Pajarito 4 Aunque estamos en la calle Bajarito 6 Pero bueno Que estamos al lado En fin Simplemente Hay mujeres 50 60 70 80 90 Y más años Y veréis Que divertido Está Muy divertido Mujeres muy Muy viciosas Y estará Este fin de semana Desde Mañana Hasta el domingo Estará Alguien que Sabemos que os pone Pellinida O peo blanco Estará De verdad Autónica Amparo Baró Va a estar En donde En la hiel Si queréis venir Porque va a haber demasiada gente Que querrá Pero antes hay que llamar Para que coja la cita Hay que llamar Al 902 40 40 40 40 40 40 40 40 Y punto Y en fin Que nos vamos yendo Así que Juan Carlos Pérez Gracias por venir Juan Carlos Pérez Gracias por venir Tarde que no es poco Ya pero Así Así si se puede hacer Un programa en condiciones Con dos horas Se puede hacer de todo Y no una hora Que no se puede hacer Nada 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 Tenemos que haber hecho más publicidad Pero No hemos caído Pero bueno No hemos caído ¿Por qué? Pues porque Sabemos andar Si no nos caeríamos Yo sé andar Y me caigo muchas veces Pero bueno Así que Nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Pues que me paso Día de juego Así que nada Juan Carlos Pérez Hasta el próximo miércoles Si acaso Vente por favor Y nada Se despide Jorge Galloso Servidor Jorge Galloso Y nada Que seáis buenos Y buenas Y que sigáis Estando muy muy Buenas Y que eso Simplemente Deciros que Si caís en las entornillas De Radio Arbato En el 107.4 107.4 Y en Cueco que punto Radio Arbato Punto Y en fin Que eso Que nos vamos a ir Como es costumbre Nosotros Porque somos así Peculares ¿Cómo? Pues Ni más ni menos Que nos vamos a ir Es muy peculiar Es muy raro Pero bueno Nos vamos a ir Si ¿Cómo? Pues cogiendo El tren Hasta el miércoles Pero se dice Al rato Por favor Adiós Ya paro Coja el tren 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 De las 3 y 10 Contaminación Este es su follón Coja las monetas No pagues más letras Coja el tren 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 De las 3 y 10 ¡Sopla! Y el próximo programa Vendrá Ikes Jiménez En cuarto 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 No Nos podemos marchar Coja el tren 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 De las 3 y 10 Coja el tren 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 De las 3 y 10 ¡Una bomba! Coja el tren 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 ¡Cógete entre las tres pies!